Esta semana en Tacones TV nos acompaña Camilo Cifuentes, imitador colombiano. Este señor que está aquí a mi lado es mi invitado en un episodio especial de Tacones Televisión. Camilo Cifuentes, dile. ¿Qué me dijo? ¡Que estarás conmigo en Tacones! Vamos a hacer con ella en Tacones. Lo que pasa es que estamos hablando ahorita detrás de cámaras que hay invitados que toca sacarle las palabras con gancho, con ganzúa. Pero no, vamos a estar con esta gran mujer, Carol, de República Dominicana. Ya lo saben ustedes, en el mundo entero, para que nos vean en Tacones TV. Yo soy imitador, soy médico, soy coach, soy... De todos, es un showman. Feliz, yo feliz de tenerlo con nosotros. Así que no se pierdan este episodio. ¡Ay, mira, no se lo pierdan, queridos amigos! En Tacones TV. En Tacones TV. Domingo desde las 4 y 30 de la tarde. Por TV X Queya. El canal de los dominicanos en el exterior.